Muy buenas chavales, aquí Carmelo y estamos en RAF Y estamos en este caso con una nueva grumete llamada Kirsa Moonlight ¿Qué tal Kirsa Moonlight? Hoy es como... está de baja, lo hemos perdido en la isla, pero bueno, no preocuparse El objetivo para hoy es hacer el ancla, ¿vale? Como veis ya tenemos por aquí el tema del horno, estuvimos un poco farmeando todo eso Tenemos también, como veis, los ganchos buenos, ¿vale? que son bastante mejores Pero esto, vamos mal Porque no aparece nada, a ver Sí, a ver, no hay nada que no puedas, ¿vale? Si solo ves una... Ah, si solo ves un océano infinito durante mucho tiempo, significa que no estás prestando atención Pues diré que vamos mal, así que vamos a dar la vuelta Como es justo, al revés, porque esto no es ni normal Ven aquí, asqueroso, asqueroso Vale, yo creo que le queda bastante poco al tiburón para que muera Lo he dicho, Kirsa hoy se va a encargar del tema de pescar, que haría falta comida Por esto hace falta bastante comida ahí rápidamente Sí, la parrilla avanzada la voy a hacer, ¿vale? Vale, el objetivo para que veis El ancla, la parrilla avanzada Y no sé qué más, la verdad Lamento encontrar una isla, pero estamos perdidos ¿Y si hacían los clavos? Los clavos Con chatarra, dos de chatarra Tampoco lo recuerdo, mijo Perdón, necesitamos también investigar el tema del placton este Con este placton podemos hacer el receptor Ah, no, eso no era coquera Necesitamos tener el receptor Poner un montón de cositas Yo pongo en la parrilla, ¿vale? Vale ¿De dónde? Pues aquí pegadita al medio Por si quieras al lado del horno Ahí está, perfecto Ahí está Perfecto Eso es para hacer la comida mucho más rápido y poner varias álabes, ¿vale? No que en este es un poco castaña Vale, tengo agüita Vale, mira, aquí ya encontramos cositas Vale, sí, es que no sé Parece ser que íbamos en mala dirección Sí Siempre que pase algo de ese estilo hay que Hay que, no sé Hay que dar la vuelta, vaya O iré a decir otra tradición Vale, voy poniendo el tema de los metal, ¿vale? Vale, sí, puedes ir haciendo varias a la vez En plan, si quieres ponte cerca del horno Y así lo vas haciendo a la vez, ¿sabes? Vale Hostias, madre mía Mira que hay mar Pues nada, tiene que venir justo cuando me tiro Vale Te huele, te huele Me huele, claro Es que soy caramelo O sea, me huele ya dulce el tío Pues normal Ya están los ladrillos, ¿vale? Te los meto aquí dentro Vale, eh, acostumbrarte Que irse al tema de echarle madera, ¿vale? Que si no le echas madera al esto, pues no No tengo O sea, lo estoy pescando al mismo tiempo que ¿No hay aquí? Ah, pues se ve que no Creo que no había No, pues habrá que Por eso te digo que estoy cogiendo cosas Sí, sí, sí Mira, gancho y el gancho como funciona Vaya Lo tira para nada Hojitas Vale, las hojas también es importante cogerlas No tenemos casi nada Tiremos que encontrar una islita Ay, por Dios Que estamos todos malos Claro Estamos aquí en alta mar Pues normal Todos malos, perdidos Húmedos todo el día Así que no puede ser Todo el día Vale, como veis Ahí va El gancho se tira mucho más lejos, ¿vale? Mucho más lejos Aguanta mucho más En fin Es mejor en todos los sentidos Así que para allá Hostia, si es que llega bastante, ¿eh? Con la tontería Llega Míralo Uf Lo suyo es que ayer lo descubrimos De una misma tirada, ¿vale? Que lo que Ay, me estoy quedando Me estoy muriendo hambre Pues tienes un pez ahí Ya terminamos Bueno, está terminado Vale, quedo por aquí Materiales Perfecto Ya está, puede poner usted Más cositas Perfecto Qué rico el pescadito De Kirsa, oye Buena grumete Ascendido a Timonel Pero, capitán No hay Timon Da igual Ascendido a Timonel Pues yo sigo a lo mío Entonces Necesitamos encontrar alguna isla Y te apretes El tema de la ancla, ¿cómo va? Ah, con el tema del metal, ¿no? Efectivamente Yo creo que sí puede hacer Ahora de todas maneras Lo hago yo de todas maneras Aquí, perdón Mira, la ancla Vale, necesitamos tablas Que no hay nada Hablando de tabla Vale Te voy a decir Tablas necesitas 10 Yo tengo 4 Y en la Esta hay 4, ¿vale? Vale Entonces tendríamos 8 Cuerda no hay suficiente Hostia, me arregla en el aire, ¿tú? Claro, te lo digo Lingotes de metral 3 Que ya hay Y la bisagra también está Vale Así que realmente Nada más que te faltan 4 cuerdas Vale Que creo que con esto Lo puedes hacer Correcto Ya tienes las cuerdas Y las tablas Te faltan 2 Tablas Tengo ya Estoy esperando a que Le dé esto Ya estaríamos, compañero Mira la asquerosa Esta para mí La bromita He descendido A grumete Por lista Nos ha durado poco Sí Vaya Lo de timón El sin timón Pues sí, pero bueno Ya eres un rango más De lo que eres ahora Vale, vamos a hacer Cuerda ¿Cómo? Ah, esto no son cuerdas Estos algas, tío No podemos hacer cuerdas No hay Sí, sí están ahí No, eso es algas No, que están hechas Las cuerdas Arriba a la izquierda Ah, ok Es verdad Estoy ciego Barco Barco, polo Vale Metal Y bisagra Tenemos El ancla Mijos Tenemos el ancla ¿Dónde está el barco? Ahí adelante Delante de mí Al pozo Uy Eh Madre mía Primer día de la timonel Digo, de la De la grumete Kirsa Y ya nos rompe Medio barco Muy mal, eh Esto con el Camarada Esmo No pasaba Porque tendría lanza Yo acabo de llegar Con el inventario vacío Ah, tío Esto es todo el mineral Dale ahí El capitán No me ha hecho Ni una lanza Hombre Es que su capitán No es para haber hecho Cosas a los demás No sé Si usted me entiende De verdad Tengo tablas No hay tablas Vaya Pero vuelta ¿Cómo era esto? Aquí Perfecto Perfecto Y allí Claro, si es que nos ha comido Todo el tiburón Todo, oye Vale Eso lo pondré más delante Yo la verdad es que No veo el barco todavía Aquí Si lo tengo delante mío ¿Cómo no lo vas a ver? No Yo no veo Vamos a ver Mira Yo no veo ¿En serio? En serio ¿Ah, sí? Está prácticamente aquí Ay, Dios mío Estamos en una No sé Toma Un bocadito Un bocadito del niño Jesús Vale, pues ya está Está aquí Así que me tiro Sí, cógelo Es que no sé lo que es Se ha desaparecido Ay, Dios mío Creo que eso va a ser Por la falta de agua salada Digo, dulce No entiendo nada Se acaba de O sea, ha desaparecido En mi cara La primera y última vez Que vientes al capitán ¿Vale? Hacerme ilusiones De un barco La próxima vez Te vas en el barco De ese fantasma Que tú lo sepas No sé Será porque a lo mejor Bueno, adelante Puedes irte Sí Puedes irte donde tú quieras A ver si Casi que es más que el Que yo creo que sí Que llegamos Perfecto ¿Quieres tres tablas Para dejarme? Sí, ahora te lo haces Hazme un segundo ¿Qué vas a hacer? Eh, una lanza Toma Te doy Te doy las tres O te doy siete Adelante Venga, para esa lancita Que vaya cundiendo Eso sí, el mineral Tengo que hacer muchas cosas Ya a la vez Hombre, si no tienes que hacer nada Y me dijeron Me dieron dos trabajos Pescar Y en el horno Y desde el mismo sitio Hacer las dos Sí, es decir Tú desde aquí Mientras que estés pescando Le puedes Puedes darle Tablas y tal ¿Sabes? Ya lo sé Ya lo sé A ver Un segundito Vale, lo he hecho Hemos hecho ya el ancla Pasa que estoy farmeando un poquito Es que no tenemos de nada Esto para aquí Esto me lo llevo Perdón Ahí había comida, ¿no? Sí, me lo llevo ¿Quieres? No, no, no Era para aquí Ah, vale Para asegurarme de que había Vaya Vale, necesitamos hacer Un hueco aquí Necesitamos ampliar esto Sí, necesitamos ampliarlo Sí Yo no sé cómo se amplia Ahora Con que me des madrita ¡Epa! Corre Corre No, necesitamos mucha madrita Muchos talones Ah, yo no la escucho Pues no estoy buggeado Antes sí que la escuchaba Ahora ya no ¡Ay, Dios mío! Estás en una dimensión paralela En la que tú escuchas música Yo no Ves barco y yo no Y ¡Ay, Dios mío! Se va a ser como el final de los serranos Vamos a estar todos muertos Bueno, en verdad No he visto Creo que en el final de los serranos Era un sueño Sí, creo que sí Vale De momento no hay nada Estaba en coma Como Doraemon Sí ¡Hola! Ya me ha roto la infancia Vale, no podemos darle Vale, necesitamos ampliar esto ¿Cómo? Con tablitas Creo que va a ser aquí atrás Vale Madre mía Madre mía Vamos a morir todos Que lo sepáis Todos Empezando por los que no dan like Que lo sepáis Eso van los primeros de cabeza Eso los primerísimos Uf Vale, me quedan dos más ahí Y ya estaría esto La verdad es que esto va a ser súper asimétrico Pero bueno Bueno, no hace falta No, tiene por qué ser asimétrico No Perfecto, me gusta, me gusta Epa Uf Madre mía No me ha comido ese milagro Vale, si le damos Yo creo que aquí ¿Dónde era? Ah, falta plástico Plástico creo que hay de sobra Tenemos plástico Vale, a ver ahora Iremos a poner justo Justo aquí Vale, pues Pues Dale Oye, no yo Vale Timo en el Joder, cómo está el mar de embravecido Oye Vale, montón de tablas Perfecto Cómo está el marecito En serio Está hecho una mierda, eh No lo he visto así tan agitado Removido Eh Kirsa Vale, vamos a matar Vamos a matar Corre Vale No, es que se ha quedado Bueno, si se ha quedado en el aire Es que lo matan en el aire Como buen cazador que soy Para ver si ya que se capa Voy, voy para allá Ah Lo he dicho, si encontramos algún barquito Y alguna isla, la verdad Se ha quedado muy interesante Oye, ya que estamos por aquí Voy a aprovechar para Para coger todo lo que hay en el agua Ya que no está el tiburón Vale Aprovecha, aprovecha Vale, venga Es... ¿Dónde es? Es aquí Pero no puedo ¿Por qué? Porque supongo que tengo que hacer un agujerito ¿Verdad? Sí Pero no va a quedar simétrico Yo creo No No Pues este Fuera ¿Dónde era? Si le daba la X No Tendría que romper todo De verdad Sí Ah, vale Pero me lo das Bueno, me lo das la mitad Pero ok Vale, creo que faltan dos más ¿Tienes madera? Sí Seis Vale Dame tres si puedes Pon las ahí en el cacharros Vale Mientras hay aquí farmeo a tope En serio, está súper revuelto el mar No, yo me he hecho de vigía Tú Te dejo tres tablas aquí Vale Vale Perfecto Supongo que sí Ya podremos, ¿verdad? Sí Perfecto Hermen Ya tenemos Esto, mijita Esto está perfecto Vale Este ancla, como veis Es para no tener que gastar más ¿Vale? El tema de Ni plástico Ni hojas Con el ancla normal Es que con el ancla normal Es una castaña por eso No es simétrico Sí que es cierto Pero bueno Es lo que hay, la verdad Madre mía Cómo está el mar, oye Vale ¿Qué va a ser lo próximo? De momento beber agua Estoy sediento Vale Se ha pasado uno por debajo del barco ¿Verdad? Sí Se lo coge eso, me parece Vale Perfecto Gracias Sí, yo iba a hacer eso Pero me he caído Vaya Vaya He bebido lo que no era Que no me acordaba Vale Tenemos A la derecha Y a la izquierda Los barriles Coge el barril Coge el barril Perfecto Voy ¿Vas tú para ese? Vale Sí, perfecto Ahí va que no ha llegado Voy ya Ya está Vale Sale el amanecer Por el lado derecho Tenemos que averiguar Por dónde sale Y se va Y todo eso el sol Sí Vale Hay una isla A fondo izquierda La de salir Y fue ahora esta Ah, la tocha Sí, cierto Cierto, cierto Para que podamos hacer Más agua Vale Eso es con cristal Pero se puede hacer Sí Vale Lo próximo que vas a fundir Va a ser arena ¿Vale? Vale ¿Tenemos arena? No, qué feo Cabrón, desmo La funde toda ¿Y dónde está? No, lo hizo todo En ladrillos Sí que supongo Fundió Fundió por ahí Cosas y tal No, pero los ladrillos Eran arena básica O sea que no la fundió No me refiero Si tú mezclas arena Con arcilla Se sale eso Me parece Ya, ya Por eso te digo Que no fundió la arena Como tal Bueno, ya me refiero Eso, que no fundió Sino que la Ok, voy a seguir Pescando un poquito De todas maneras Tenemos cositas ¿Vale? Vienen gaviotas No, no tenemos nada Para que nos quiten No nos pueden hacer nada Vale Es que en verdad Yo veo un poco tonto Lo de los cultivos Teniendo las cañas ¿No te parece? No, porque es más comida ¿Sabes? No sé Ya, pero quiero decir Vale que no tienes que Estar pendiente Como pescando Que tienes que pescar Cada equis Pero es que si pescas Durante un buen rato O tienes a alguien Que le apetezca pescar Es tontería Lo de tener los cultivos Ya Pero también es cierto Que bueno Si vas a hacer una visita A algún sitio y tal Pues puedes Saber Sí, yo lo veo bien El tema de la pesca Pues nada No avanzamos Oye Está el tiempo que no Que hoy no Hoy no No Vale, vamos a hacer Lo del barco Tío, ahí está Un clavo Cuerda Y no sé qué Me cae Clavo Cuerda Perfecto Barril Barril Pues todo ya Vamos a ponerlo justo Aquí Si vamos a poner Un poco de maderita No tenemos madera Vaya, por ti Maderita así Para que no se coma Justo ese lado Perfecto Fuera, fuera Ah, sí Tengo un montón de cuerda Vale, el viento va Hacia allí Por tanto Ya, pero no Estamos súper estancados Vamos Venga, tú puedes Vale, bien Pensaba que no lo cogía Si vamos a ir Ahora Yo creo que súper rápido Yo creo Ahora vamos más rapidillo O al menos nos movemos Sí, además hacia el lateral derecho Es que no estábamos moviendo nada Sí, sí Vamos bastante rápido Esto lo podríamos mover de lado Nada Y aquella isla F Es que no sé No había viento para ir hacia allí Tontería, vaya A tope Ah, qué guapo Sí, verdad Claro, puedes ponerlas todas Se pueden poner tres Sí Entonces se queda Por cierto, toma esto Toma la almeja esa La almeja es para Lo descubrimos ayer mismo yo La almeja sirve para hacer Los nidos de pájaros, ¿vale? Para hacer huevos fritos O lo que sea O para tener huevos fritos Me lo he dicho Sí Está perfecto Vale, me lleva todo Perfectamente Esta por aquí Podríamos investigar más cositas Lo siguiente que tenemos que investigar Es la zona de Ah, poner huertos Es cierto En verdad podremos poner huertos ya He puesto el nido ¿Qué es lo que pasa entonces? Vale, pero ¿dónde has puesto el nido? Mal hecho Porque los pájaros no se van a acercar A donde están los humanos Esto tiene que ser lo más lejos posible De donde estemos nosotros Por aquí Sí, allí, por ejemplo, sí Perfecto Si no se lo comen No, no, comérselo no Si los pájaros van a venir aquí a eso Vale, pues nada No nos acercamos mucho Ah, vale Vale, ¿qué tenemos para plantar de semillas? Creo que nada actualmente Porque la única patata que teníamos Sí, sí Están aquí, están aquí Están en este lado Vale, pues voy a plantar Si te apetece Voy a hacer un macetero grande Para poner palmeras Y así cogemos Tanto cocos Que nos sirve para comida y bebida Como madera en sí Perfecto Clavos Bueno, clavos son bastantes Vale, faltan tablas Sí que es cierto Faltan tablas El clavo se hace con Este viene muy flechado, eh Míralo ¿Puedes darle tú? Sí, ¿verdad? Sí ¿Cómo se hace la bisacra aquí? Venía muy flechado La verdad Con licote de metal El barril también viene flechado Hacia mí Bisacra Lo cojo otra Y además fíjate Claro, con el tema de la palmera Vamos a tener ya sí o sí Bueno, la mierda de madera Vaya, es que madera Últimamente no vea Si es complicado de utilizar Mira, mira, mira No Ahí va Venía la gaviota Literal, venía la gaviota Justo, o sea Iba a aterrizar Y eso sí Uepa, que no Que hay un humano Hay un negro Hay un muchacho ahí No puede ser, hombre No puede ser Yo que soy el niño O sea, ¿soy el niño o soy el negrito? ¿Sueres el niño? ¿El niño? Vale Que en verdad es una niña, ¿no? ¿Sí? Sí, no me es que tiene teta O es un niño con teta ¿Es verdad? Un niño La niña Negrita, claro Como los Zuna Baby Vale, a ver Que me faltaba Las tablas ¿Tablas? ¿Esto te ha hecho? ¿Cuántas necesitas? Son 10 Necesito 4 Toma Te dejo aquí 5 Vale Perfecto Lo mal que nos ha podido hacer ahora Todo eso Vale, me hacéis de lo grande A ver cómo de grande es Hostia, pues sí que es grande, sí Bueno, vamos a ir quedando sin barco, ¿eh? ¿Y eso? Mira Ahora cuando puedes mirar atrás tuya Mira Hostia Haz pelotas Madre mía Vale Necesita agua potable En camino ¿Vale? ¿Qué está haciendo? Si necesitamos ya la mierda esa de Para el agua buena, vaya Para que tenga bastante La destilería grande Destilería no ¿Pero por qué me caigo? ¿Cómo se llama la destilería? No era, coño Destilería... ¿Cómo se llama? Desalinizadora Claro, destilería para El alcohol, vaya Creo que en la isla De esta manera no la tenemos ni siquiera de cubierta No, pero eso es con el cristal Al momento que hagas el cristal ya te sale Vale Hay que fundir algas también ¿Para plazto? Para... Para poder... Ver... ¿Qué nos dan? Vale Pues nos dan más cosas si fundimos las algas Pues funde, funde Mira, mira Mira la gavieta que sale Sí ¡Qué chalaina! En el pasado nos quitaban las plantas Ahora No se puede dar huevos para que nos comamos ¡Qué mona! ¡Qué chalaita! Vale, y una isla de frente, vale De momento va bastante bien Necesitamos agua potable Que... Joder, tal vez está esto aquí, eh Ah, claro, que no hay tabla Normal Normal que esto no vaya Así que no... Pero si te he dicho que te dejaba Vale No, si me refería a los cultivos Vaya, que no hay tablas para... Para que se hiciera Ah, vale, vale El agua, ¿no? Sí Vale Vale, aumento bien Tenemos una isla de frente Eso parece ¿Cómo va el viento? Vamos perfectamente Mira que está la habla del gavioto No me quiero acercar, vale Porque si no se va a asustar Pero bueno Queda todo esto aquí Hasta el ancla te puedes acercar Que no se asuste Vale Supongo que es hasta... Me lo he acercado yo Para coger un par de tablas Y no... Vale Yo supongo que será un movimiento brusco Más que acercarte Puede ser, no lo sé Vale, tenemos todo esto ¡Ay! ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has... ¿Esto qué es con el... Con el... Esto fundido? Con el alga fundida, sí Ah, qué bueno Vale Vale, tenemos... Eh... Botella vacía Botella Aletas Isla, isla, isla Sí, se lo he dicho antes Una olla transforma alimentos En comidas fabulosas Vale, eso es para las recetas Vale, pues ni tan mal Oye Por eso quería la jalka Sí, sí, sí Además cogimos un montón Si te das cuenta Hay un montonazo Sí, sí, sí Era más fácil De lo que yo he pensado Oye, el tema de la jalka Sí Vale Vale Pues he percibido esto por aquí Mira que es la palmerita Hay que meterle más agua A la palmera O solo una vez Eh... Supongo que una vez Pero no lo sé Madre mía Qué maravilla, oye Qué maravilla de pesca Esto más o menos controlado El siguiente Pues intentaremos hacer algo más Con la barca Vale, a ver si está Esmo Que es el constructor oficial De la barca Vale Que para eso Lo recogí De aquella islita Porque si no Para qué voy a querer yo Esmo, vamos Para que me haga la barca Y ya Voy a aprovechar el viaje Toma, por si quieres Poner otro nido Tengo ahí una almeja de esa Vale, ¿cómo va el viento? Vale, misma posición Si te das cuenta El viento de momento Va casi siempre la misma Vale, de momento Vale ¡Epa, hijaputa! ¡Ay, no, hombre, no! Vale No, esto no era Era aquí Ah, mira Bajo un barril Pero no me quiero acercar Por par Espérate, a ver si puedo Y yo Debo, pillo desde aquí atrás Vete por el otro lado Sí Vale A ver si lo veo Madre mía Qué potencia Tú qué potencia Qué brazaco tengo ¡Ay, se ha ido! ¿Se ha ido? No, igual le echas al huevo Coger plumas, no Ah, bueno Bueno, pero oye Hostia, pues plumas Pues, ok Pero mola, mola, mola Pero sí, hay que hacer Mucho más grande el barco Pero bueno En ese caso tendremos A ese mito para ello Vale Tenemos todo eso por aquí Ah, pues una isla Un poco de mierda, eh Pero bueno ¿Dónde va el viento? Que se me vea Vale Sí, hostia Hostia, vamos rápido en verdad, eh Si te das cuenta Mira a mí Joder, vamos bastante rápido Hay que ir, ¿no? Sí, sí, no te voy a comer No me cupe Ahora me pongo yo Me acercaré con la mierda esta O eso creo Sí, sí, sí Está bien, está bien Arse, arse Vale, aguantamos un segundo Un segundo Y encima empieza a haber oleaje Pues vela en tres Dos Uno Arribas las velas Vale, vela lista Tenemos para ti al Al huella A la gaviota ¿Vale? A nuestro vecino Vale ¡Venga ahí! Ojito con el tiburón ¿Vale? Que no nos rompa algo Mira, sandías Perfecto Vale, vale Venga, ahí estamos Perfecto La verdad es que este juego me encanta, eh Súper Relajante Y se te pasan las horas muertas, tío Sí No hay nada más para aquí, ¿verdad? Es que las hojas no quiero cogerlas, la verdad O sea, el tema de pintura y tal Va Vale Vale, si quieres ahora podemos matar al tiburón ¿Se puede coger? Vale No, no se puede No Para el tema de farmear así Cositas abajo y todo eso Y yo creo que para el siguiente Deberíamos empezar ya con el tema del receptor Y placa base y todo eso Flor blanca Vale Pues El coco Venga Manguito Vale, pues vamos a pegarle si quieres al tiburón ¿Vale? Le he dado dos golpecillos ¿Vale? Vale, pues yo también para allá Voy Vale, ponte aquí al lado, ¿vale? Hazlo de la mierda esta Así lo podemos Va a pegar, sí Vale, he pegado una Vale, aquí además hay bastante farmeito Hay piedra y todo eso Vale, he pegado una Otra Ven aquí, amigo Vale, he vuelto a pegar Vale, he pegado otro azot No le he pegado Ahora sí Ay, se me ha roto la lanza Pues esto es tuyo entonces Vale, me voy a ir farmeando Uy, me ha vuelto a pegar Aquí Se ha ido ¿Vuelve? Venga, yo creo que le queda ni menos, ¿eh? Vale, tiene que quedar un golpe Pero es que ahí también, ¿sabes? Se ha ido, pues te cuida con, ¿eh? Dame si que la lanza y le pego yo Uy, me he coge el culo ¿Se te ha caído? ¿Se te ha bugeado? No, no, está, está, está Ahí se sale con el... Ahí está Vale, perfecto ¡Ven aquí, es cojeroso! ¡Ven aquí! ¿No le he dado? A ver si es que se mueve todo bugeado, ¿no? Ahora sí Dos Vale, he vuelto a dar dos ¡Vamos, amiguito! ¡Vamos! ¡Vamos! Una Dos Tres No, no te quería ya ni menos, ¿eh? Venga, venga, venga Una Dos ¡Uf! Me han vuelto a pegar todos los dos Mientras farmeo ¡Madre mía! ¡Cómo he optimizado el tiempo! Va a haber que hacerse otra lanza Vale, ya está ¡Uf! Con último porrazo, menos más Sí, no hay más lanzas, ¿vale? Tenemos que farmear metal y todo eso Vale, pues esto por aquí A farmear Vamos a empezar hoy Parece que este capítulo Joder, se ha ido, se ha hecho rapidito, ¿eh? Vamos a farmear por aquí un poquito Yo creo que sí Para el siguiente vas a tener sí o sí Bueno, vas a farmear todo esto fuera de cámaras, ¿vale? Que me muero ¡Madre mía, menos más! Se me ha bajado Y el barco estaba por aquí, ¿verdad? Sí Mi gente, vamos a caer por aquí Este, creo que es el tercer capítulo En el siguiente vamos a intentar Bueno, intentarlo Vamos a farmear todo lo que hay en esta isla En el siguiente habremos Eh... Fundido el tema de la arena Para hacer cristal con él Y así investigar muchas más cositas La desalinizadora esa grande Y en fin Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!